C7 Derechos Humanos Es viernes y nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio C7 Derechos Humanos para abordar temas de todo nuestro interés, Mafalda Aguario, como todos los viernes con nosotros, Mafalda, muy buen día. Un gusto como siempre, Trini, muy buen día a todas las personas que están con nosotros, así es, tenemos temas de interés y vamos a tener hoy la presencia del director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así que si las personas que nos están viendo tienen ahí alguna inquietud, que creen que pueda traducirse en una queja, pues adelante, que se comuniquen con nosotros para que él pueda responder esta inquietud, o bien llevarse la queja o la posible queja para ya traducirla en un acta de investigación. Para esto ponemos a su disposición el teléfono 3030-5307 para que nos llame aquí en el estudio, pero también hay que recordar, tenemos contactos dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mafalda. Así es, puede comunicarse al 3669-1100, que es el número donde lo atienden las 24 horas, los 365 días del año, o bien lo puede hacer vía electrónica en las redes sociales, en Facebook, Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Twitter, CEDHJ, las siglas de la comisión, o bien en la página de Internet, que es www.cedhj.org.mx. En la parte superior derecha hay un espacio donde usted puede ingresar sus datos para plantear un posible hecho violatorio de derechos humanos. Así que, bueno, hay muchas posibilidades para que usted haga contacto, o bien directamente en las instalaciones de la comisión, porque están muy céntricas en la avenida Pedro Moreno 1616, en la colonia americana. ¿Y qué vamos a platicar el día de hoy? En meses pasados hemos visto cómo cuando hay concentraciones masivas en nuestra ciudad, en nuestro estado, suceden cosas que no son agradables, ¿no? Parece que todo el mundo nos masificamos y todo el mundo nos convertimos en, o tenemos un comportamiento similar, que esto, pues, hace difícil el ejercicio de la seguridad pública. Hemos visto cómo ha sido rebasado y este tema, precisamente, de las concentraciones en puntos públicos, en espacios públicos, es el tema que vamos a tocar el día de hoy más adelante. Así es. ¿De qué manera las autoridades pueden cumplir con sus atribuciones, con sus funciones, respetando los derechos humanos de aquellos que deciden ejercer su derecho a la libre manifestación? Es decir, que todos tengamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos sin que se violen estos mismos al momento de expresarnos. De esto vamos a hablar y, por supuesto, lo invitamos a que se quede con nosotros en la siguiente hora, no sin antes ver qué se hizo en la última semana por parte de esta comisión. Vamos a continuación a ver la agenda por parte de quien preside esta comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que siempre está pendiente de llevar la cultura de los derechos humanos a todas las instituciones públicas. Todos los servidores públicos deben estar, precisamente, en el juego de los derechos. Así es, con el chip bien puesto. Así es. Vamos a ver, precisamente, qué fue lo que hicimos. Adelante. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, CESJAL, presentaron el pasado martes la recomendación que contiene la propuesta de ley que regula y coordina la actuación interinstitucional de las autoridades públicas del Estado de Jalisco y sus municipios en eventos masivos. El Ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, explicó que mediante esta recomendación general se pretende establecer las directrices para prevenir problemas, entre estos, violaciones de los derechos humanos, que se presentan en actos de diversa índole en los que se registran grandes concentraciones de personas y que involucran a las autoridades responsables de la seguridad pública, de protección civil y de salud. CESJAL y Comisión pretendemos proponerle al Gobierno del Estado y también, desde luego, al Congreso del Estado que se trabaje en presentar una iniciativa de ley. Nosotros estamos dando las directrices generales, no estamos haciendo el proyecto de la ley, sino el planteamiento del problema, la necesidad, la política pública que en este caso debe de implementarse y todas las directrices que pudieran tomarse en cuenta para la elaboración de esa iniciativa de ley, en donde inclusive vayamos un poco más allá de lo que hizo el Estado de México. Que no nada más nos sujetemos a los actos que ya tienen una planeación, sino muchos actos que a veces no es una concentración masiva que puede acabar en situaciones que no propiamente se hicieron con una planeación y con una agenda específica. Buscamos, independientemente de todo ello también, que se generen o se tomen en cuenta dentro de esta creación de ley, directrices de coordinación gubernamental, en donde se consideren los siguientes elementos mínimos. La coordinación de autoridad estatal, la actuación de autoridades municipales, obligaciones de asistentes, derechos de los asistentes y obligaciones de los organizadores. Permanentemente en México nos habíamos dedicado a hablar únicamente de los derechos de las personas, de los derechos de los asistentes, de los derechos de toda persona que ejerce un derecho, pero nos habíamos olvidado de una parte que también debe de estar implícita en todo ello, que es la parte de los deberes y la parte de las obligaciones. Álvarez Ibrían destacó que a la fecha en Jalisco no existe una sola ley que coordine a las diferentes instituciones y sus correspondientes grados de competencia cuando se registran este tipo de actividades. actividades artísticas, deportivas, religiosas o manifestaciones sociales o políticas en la vía pública. Ejemplificó lo anterior con el evento que se presentó el 1 de diciembre de 2012, donde los participantes realizaron diversos daños contra instalaciones particulares y la policía solo observó los desmanes. Sin embargo, al llegar a las instalaciones de Expo Guadalajara, la autoridad actuó con uso excesivo de la fuerza. Toda la sociedad tiene derecho a expresarse cuando crea que se cometió algo ilegal, algo indebido o cuando no se está de acuerdo. Y son derechos que hay que buscar su fortalecimiento. Y que creo que debe quedar muy claro que la pretensión de CESJAL y de la Comisión no es inhibir ni menoscabar ningún derecho, al contrario, promocionar su fortalecimiento. Pero sí atendiendo a diversas disposiciones, dejarle reglas claras a los ciudadanos. No es atentar contra libertad de expresión y manifestación de las ideas. Es simplemente venir a través de un documento legislativo a que se ponga orden, a que se ponga claridad, a que los policías, a que todas las autoridades de salud, de protección civil, en un ámbito de la interdependencia y corresponsabilidad y coordinación de todas las autoridades estatales y municipales, y también con la participación de las autoridades federales, simplemente se vea cómo vamos a evitar, cómo vamos a prevenir este tipo de actos. Todo esto, desde luego, es con el ánimo de estar fortaleciendo, de estar buscando que se garantice plenamente de una forma ordenada y responsable el derecho a la paz y el orden público, la libertad de expresión, como ya se dijo, el derecho a la legalidad, la libertad de asociación y reunión, que también ya se puso de ejemplo, el derecho al trato digno, el derecho a la integridad y la seguridad personal. Esta recomendación fue asignada por el doctor Felipe de Jesús Álvarez Ibrián y el presidente del CESJAL, Enrique Michel Velasco. Al día siguiente de este acuerdo y durante el informe de actividades del CESJAL, el presidente, Enrique Michel, entregó al gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, y a Clemente Castañeda, presidente del Congreso del Estado, el documento con la recomendación de la propuesta de ley que regula y coordina la actuación interinstitucional de las autoridades públicas del Estado de Jalisco y sus municipios en eventos masivos. Esta recomendación conjunta resulta del interés compartido por ampliar y mejorar los protocolos en materia del respeto de los derechos humanos de todos, incluidos los de los elementos de seguridad, al momento en que actos masivos se salen del control. El mandatario estatal se comprometió a analizar y trabajar en torno a esta recomendación. C7 Derechos Humanos Vamos a entrar de lleno a esta sugerencia que hace la Comisión de Derechos Humanos junto con el CESJAL para que se comience a legislar y se apliquen los protocolos en materia de seguridad cuando hay eventos masivos. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta y qué fue lo que analizaron para llegar a ella? Bienvenido el doctor César Orozco Sánchez, que es el segundo visitador de la Comisión Estatal. Muchas gracias, Mafalda. Buenos días, Trini. Un placer estar aquí nuevamente. La Comisión de Derechos Humanos en agosto de este año, el 21 de agosto, firmó un convenio con el CESJAL, este organismo también ciudadano que aglutina diversos sectores de la sociedad, representado en él las universidades, los sectores productivos, empresariales, académicos, desde luego, con la intención de que cada quien en el ámbito de sus competencias pudiesen emitir recomendaciones tendentes a sugerir la implementación de políticas públicas que abonaran para el mejoramiento de la condición y calidad de vida de todos los jaliscienses. En ese sentido, después de un mes, exactamente en este mes de agosto a septiembre, nos pusimos a trabajar en un tema que en este año particularmente generó mucha inquietud por eventos lamentables que ocurrieron no sólo en la localidad, no sólo en Guadalajara, Zapopan, zona metropolitana, sino también a nivel nacional. Y me refiero a las consecuencias que trae la falta de regulación, legislación y sobre todo de aplicación de normas, principios, protocolos de actuación en eventos masivos, en eventos en los que se aglutina un número importante de personas y que por la misma naturaleza de la reunión requiere una actuación coordinada de las autoridades en sus distintas esferas de gobierno. Bueno, hechos lamentables como el de Catepec, en el Estado de México, donde en un baile masivo de cerca de 10 mil personas, por la falta precisamente de ciertas directrices y precauciones, incluso falta de legislación, se provocó la muerte en una estampida de tres personas y más de 15 quedaron lesionados. En Jalisco recordaremos, aquí lo estuvimos platicando, la famosa fiesta de los 4 mil convocada por una persona en su casa y que a la que asistieron, pues según cifras oficiales, cerca de 800 o 900 personas, donde también la condición misma de aglomeración de personas provocó por lo menos la duda en la sociedad de cómo actuó la policía, si aplicó correctamente o no los protocolos, pero también quedó la duda y ha quedado la duda si los que se reunieron a ese evento lo hicieron de manera pacífica o no. Y así la comisión puede dar varios ejemplos de cómo en eventos masivos, pues no hay una legislación que de manera coordinada general aglutine estas directrices. Eso fue como la justificación para iniciar este trabajo conjunto con el CESCAL y de ahí pues que en este mes empezáramos a indagar, pedimos información a todas las entidades del país y al Distrito Federal para ver qué antecedentes tenían sobre legislaciones de esta naturaleza, nos dimos cuenta que en el Estado de México, precisamente el mes de agosto, aproximadamente el 14 de agosto, se elevó a ley un decreto precisamente que establece las directrices de coordinación entre autoridades para la atención de eventos o actos públicos, eventos públicos. Y bueno, solamente el Estado de México, el Instituto Federal cuenta con una ley de hace ya más años, pero regula los espectáculos públicos. A nivel local vimos que Guadalajara tiene desde el 2009 un reglamento también para regular la actividad de los espectáculos públicos. En Michoacán, en Uruapan hay un reglamento similar, en Bogotá, Colombia hay toda una legislación en materia de regulación de eventos masivos. Y bueno, no nos podíamos quedar atrás en Jalisco, de ahí que empezamos a tratar de armar principios y directrices para ofrecérsela al gobernador del Estado y al Congreso del Estado, para que con la capacidad técnica que se requiere, desde luego, instrumentaran una iniciativa que pudiera reunir como elementos mínimos los principios que la Comisión les estaba dando. La Comisión sugiere que se aborden por lo menos tres aspectos fundamentales en la atención de eventos masivos. El primero, el tema de la seguridad pública, que el policía que está presente en un evento público perciba con toda claridad cuáles son los principios, directrices que deben de seguir frente a una posible contingencia o un disturbio interior. Que sepa cuál es la cadena de mando, que se establezcan las funciones de los jefes, comandantes y quien lleve el mando también del operativo. Cómo reaccionar frente a un disturbio, particularmente, entre otros, sugerimos que se apliquen los principios de necesidad, de proporcionalidad, de gradualidad en el uso de la fuerza, que como mínimo se utilice la fuerza en caso de que sea necesario, pues algo muy mínimo. Y una serie de principios que emanan del artículo 21 constitucional y que emanan también de algunas leyes a nivel federal que ya te dicen cómo debe ser la actuación policial. Enseguida, nos fue muy necesario también que en el evento masivo se establezcan directrices de protección civil. En esta ley, además de establecer los principios en materia de seguridad pública, creemos importante que se establezcan también las estrategias de coordinación en materia de protección civil. Ante un evento masivo, detectar el lugar, las condiciones, si es apropiado para celebrar tal o cual evento, si se requiere tal o cual número de personas que puedan auxiliar en caso de alguna contingencia. Y en general, que la estructura de los inmuebles donde se desarrollan los eventos masivos realmente cuenten con las salidas de emergencia, con los elementos mínimos de seguridad, etcétera. Y un tercer rubro que abordamos en esta iniciativa, y con esto quisiera hacer una pausa porque ya lo sentí como muy monólogo esto, Trini y Mafalda. No, adelante. Y que yo ya estoy contando también mis preguntas. Sí, un tercer rubro, el tema de la salud. En un evento masivo también es importante que la autoridad establezca directrices, reglas claras de cómo tendrá que garantizarse el derecho a la salud, cuántas ambulancias debo tener según el número de personas a las que asistan, los paramédicos o médicos y demás elementos para la atención de la salud que se requieran. Saber el conductor de la ambulancia, qué debo de hacer cuando observe a un lesionado a bordo de mi ambulancia, dónde lo debo de llevar. Con frecuencia nos hemos dado cuenta de que no saben a dónde llevarlo, o incluso los pelotean, valga la expresión, los llevan de un lugar a otro a los lesionados. Estas directrices que parecen simples, lamentablemente no se tienen, y es importante que en una legislación se aglutinen estos elementos mínimos, porque pueden existir otros, para que sobre todo el servidor público responda y evite en su momento tragedias como las que ya he comentado. Doctor, si bien estos antecedentes evidentemente nos abren más el panorama con respecto a lo que es esta recomendación, hay una preocupación latente, no particularmente en Jalisco y a raíz de esta recomendación, sino en el ámbito nacional de que se quiera o se estén abriendo puertas para delimitar derechos o para criminalizar la protesta o alguna circunstancia de esta. ¿Cuál es la diferencia y por qué podemos decir que en estas circunstancias no se da esto? Claro, es muy importante tu pregunta, Mafalda, y sí decirle al auditorio que de ninguna manera estas propuestas que se están haciendo, esta recomendación general que emitió la comisión, pretenden restringir el ejercicio de los derechos, por el contrario, nosotros pretendemos un goce efectivo de los derechos humanos. Hoy en día el gran reto que tenemos como sociedad y gobierno es resolver los problemas de las colisiones de los derechos de una manera asertiva y de una manera eficiente. Es evidente que cuando se celebra un evento masivo, están en juego un sinnúmero de derechos que pueden entrar en colisión o en contienda. Explico, desde luego yo tengo derecho a reunirme con quien yo quiera, aún así en una multitud, a divertirme, al sano esparcimiento, son derechos humanos que yo tengo reconocidos por ser persona. Sin embargo, al hacerlo, eventualmente puedo lesionar derechos de otras personas. Si me reúno para ir a ver el partido de fútbol, evidentemente que se colapsa el tráfico, y en apariencia estoy lesionando el derecho de otras personas que no tienen interés en ir al partido de fútbol, pero que porque yo voy junto con otros miles de personas, les estoy interrumpiendo su libre tránsito. Hemos dicho que los derechos humanos no son absolutos, tienen sus límites. Aquí es importante que a través de este tipo de legislación se pretenda, desde luego, resolver esos conflictos de colisiones de derechos que se pueden generar. Déjame preguntarle, ¿es eventos masivos y esto incluye manifestaciones en la vía pública? Sí, desde luego. En breve, sí incluye. Sí, sí incluye. ¿Qué le parece si lo desmenuzamos al regresar de la pausa? Claro, muy bien. Sí, 30-30-53-07, le invitamos a que nos marque. ¿Qué opina usted sobre ese trabajo que está haciendo la Comisión y el SESCAL en Unión? La pausa, regresamos. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. Que tengamos acceso a servicios de salud de calidad, que nuestra opinión sea tomada en cuenta, que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. C7 Derechos Humanos Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos al aire y estábamos precisamente... Entonces, es que a veces la plática detrás del tiempo de corte se pone más emocionante, ¿no? Pero la vamos a compartir con ustedes. Sí. ¿En qué nos quedamos? ¿En la diferencia entre la manifestación? Desde luego, esta idea, esta iniciativa, esta recomendación, perdón, no pretende limitar el derecho a la manifestación por ningún motivo. Tiene que ver, al contrario, con ampliar las garantías y la protección de todos los derechos y encontrar armonía en caso de que existan colisiones o enfrentamiento de derechos. Te pongo el ejemplo. Las personas que deseen manifestarse de manera pública y masiva, la misma naturaleza del conglomerado, la reunión de tantas personas, hace muy necesario que el Estado esté preparado desde el punto de vista de seguridad pública, desde el punto de vista de protección civil y de salud, para asistir y garantizar ese derecho a la manifestación. El primer derecho que va ligado con el derecho a la manifestación que tienen los manifestantes es que se garantice su integridad física. No a todos las personas están de acuerdo con las manifestaciones. Hay quien incluso suele insultar o agredir a los manifestantes. El Estado debe inhibir eso, debe de evitar ese tipo de agresiones, debe de permitir ese derecho a la manifestación. Entonces, aquí, desde luego, el Estado, cuando detecta que va a haber una manifestación, tiene que prepararse desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista de protección civil y salud. Hemos visto cómo manifestantes cometen delitos y no son detenidos muchas veces. Hemos visto cómo manifestantes, y lo vivimos hace poco incluso, quebran vidrios, agreden negocios, agreden personas incluso, y no son detenidos. El ejercicio al derecho a la manifestación no es absoluto, tiene sus límites. Y uno de los principales límites es precisamente no cometer delitos o no dañar o atacar los derechos de terceros. Entonces, la idea con esto es que todos los eventos donde se encuentren concentración masiva de personas, el Estado tenga directrices, protocolos de actuación, por lo menos en los tres rubros que he mencionado. De ninguna manera pretenden inhibir el ejercicio de ningún derecho, al contrario, pretenden garantizar muchos derechos. Y aquí están en juego no solo el derecho de reunión y asociación, el derecho a la paz y al orden público, el derecho a la legalidad, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad de expresión. Todos estos derechos, ¿cómo se van a garantizar? Pues cuando el Estado tenga en sus leyes directrices y principios que al fin de cuentas digan, hubo una manifestación y al que lo hizo de manera pacífica no pasó nada, pero al que cometió un delito se le detuvo y automáticamente le garantizas también el derecho de propiedad o de integridad física según el delito que se haya cometido por el manifestante. Esa es como la intención de esta iniciativa y, insisto, va más enfocada al tema de eventos y espectáculos organizados, por parte de quien se dedica a promover el deporte, fútbol, béisbol, voleibol, los toros, etcétera, para los eventos de naturaleza patronal o religiosa, donde hay aglomeración de personas, que la autoridad tenga sus protocolos y directrices de actuación. Desde luego no escapa el tema de la manifestación pública también, que existan los elementos mínimos para garantizar el ejercicio de ese derecho. ¿Cuál fue la respuesta o cómo recibieron esta propuesta por parte del Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, nosotros entregamos el documento en el informe que rindió don Enrique Michel Velasco, él lo hizo directamente al gobernador, su servidor lo entregue al diputado Clemente Castañeda. Nos pusimos a sus órdenes, quedando muy en claro que la Comisión de Derechos Humanos ni el CESJAL son los expertos para la confección final de la ley. Esta es una vocación propia del Congreso del Estado. La iniciativa puede emanar o puede venir tanto del Congreso como del presidente, perdón, del gobernador del Estado. Son ellos los que desde luego con los expertos en la construcción legislativa tendrán que definir en función de la sugerencia, la recomendación que le hemos hecho, la forma que va a tener la ley. De entrada, particularmente el gobernador y el diputado Clemente recibieron con buen gusto esta propuesta y esperamos que próximamente se emprendan trabajos para poder materializar la ley. A ver, perdón, Mafalda, la policía debe actuar bajo un reglamento. O sea, todas las policías deben tener un reglamento y en ese reglamento se habla del uso de la fuerza. ¿Por qué hacer otra ley para que ellos hagan uso de su propio reglamento? Tú piensas a lo mejor que sí hay, ¿verdad? Porque parece muy lógico. Pues se estudian, ¿no? Se capacitan las policías. Pero se digo que no hay un protocolo de actuación en ninguna policía para el uso de la fuerza. A nivel federal, ya en el 2012 ya empezamos con una ley para las tres fuerzas armadas, una ley federal. Pero si yo te dijera, Guadalajara no tiene un protocolo legal, o sea, desde el punto de vista de que no tiene una ley donde establezcan los principios de uso de la fuerza o el uso del arma de fuego, es lo que estamos pretendiendo con esa sugerencia. Pero que la directriz sea estatal, ¿sí? Zapopan sabemos que está trabajando ya en un protocolo de actuación para eventos masivos, nos lo ha comentado su director, ¿sí? Pero no hay. La pretensión precisamente de eso, y aquí lo platicamos, aquí lo platicó el presidente hace un mes cuando vino junto con Óscar Ábrego, es precisamente que estos protocolos, como tú dices, Trini, que en la academia se los dan, o sea, seguro existen los protocolos en la academia y... En el lápiz y el papel, pues. Sí, pero no a rango de ley. Y es lo que pretendemos con esta sugerencia, que estén elevados a rango de ley. Es decir, ¿sabes qué? Legalmente, policía, de acuerdo con el artículo fulano de tal, el uso de la fuerza lo debes de implementar bajo estos principios. Si bien hay directrices constitucionales, que ya las enunciamos en esta recomendación, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública debe desarrollarse con eficiencia, profesionalismo, honradez, con respeto a los derechos humanos, ¿sí? Son principios generales, los pusimos en la recomendación. También el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU, que establece ciertas directrices, ¿sí? Los principios básicos del uso de la fuerza a nivel internacional también, pero no se han aterrizado a una ley. Pero no quisimos limitar esto a seguridad pública, los hay. Sino también dijimos, pues, de una vez en la ley que se establezcan los aspectos de protección civil, salud y, ¿por qué no?, hasta en temas de movilidad, que es importante también regular. Ah, ¿y va a haber algún seguimiento por parte de la comisión? Sí, decir que esta es la primera recomendación general que se emite por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y, bueno, como todas las recomendaciones, merece un seguimiento puntual de la dirección de quejas, de donde depende también la coordinación de seguimiento. Y estamos abiertos para podernos juntar a platicar con la gente del gobierno, del Estado, de los diputados y realmente llevar esta idea a un ámbito legislativo. Lo comento, a raíz del lamentable fallecimiento de tres personas en Ecatepec, Estado de México, muy rápido salió una ley similar a la que estamos sugiriendo. Hoy creo que en Jalisco podemos evitar tragedias, muertes, lesionados, abusos, con una ley como la que estamos sugiriendo. Y que le conviene a la misma policía. El ejemplo está el Estadio Jalisco, ¿no?, y tenemos un clásico el fin de semana. Entonces, hay que recordar que los que resultaron lesionados con mayor lesión en aquella trifulca ahí en el estadio fueron los policías, ¿no? Desde luego. Tú das un ejemplo. ¿Cómo va a actuar la policía? O sea, y te pueden decir, no, vamos a actuar con estos protocolos, con estos principios, con esto. A ver, pero la ley, en principio de cuenta, ¿quién debe tener el mando? ¿El Estado o el municipio? Supimos que después de ese acontecimiento el Estado tomó el control del Estadio Jalisco. ¿Pero por qué? Había un protocolo que le decía eso, había una ley. Claro que hay una concurrencia de facultades que emana del artículo 21 constitucional que dice que a los tres municipios, estados y federaciones toca la seguridad pública. Pero esto pudiese establecerse de manera concreta en una ley estatal. Cuando rebase de mil personas, es competencia estatal. Cuando rebase de diez mil personas, es conjunta. No sé. Federal, federación, estado y municipio. Tratar de establecer reglas claras en esta materia. Aquí también lo que preocupa es cuando dice, tantas ambulancias por tanto número de personas. Está hablando de que se les está proponiendo elevar un presupuesto que tendrán que discutir, ¿no? Se va a requerir de poner ambulancias a funcionar porque ni siquiera funcionan. Pues ambulancias, personal de seguridad pública. Capacitado, equipamiento. Aquí en esta propuesta, Trini, no solo establecemos la idea de que en la ley se pongan responsabilidades y obligaciones para el Estado o el gobierno, ¿no? También el que organiza un evento. La iniciativa privada, el empresario. Tiene ciertas responsabilidades. Tiene derechos también. Incluso vienen hasta derechos y obligaciones hasta de quien está dando el espectáculo. Futbolistas, artistas, etcétera. También hay ciertas obligaciones. Que sepa identificar el riesgo. Por ejemplo, estoy a lo mejor hablando de algo muy simple, pero ¿qué pasa si se cita a un cantante y el cantante te canta playback, por ejemplo? O sea, frente al evento masivo, tiene cierta obligación también el artista, ¿no? O sea, cosas como esas que a lo mejor son simples, pero importante también establecer una ley. Tienes obligaciones como artista. Tienes obligaciones como futbolista. O sea, sabemos de las rechiflas incluso que se llevan los futbolistas cuando incumplen con la expectativa que tiene el usuario, pues, del servicio, ¿no? Entonces, cosas como esas también se ponen. Está interesante el tema. Da para más. Solamente leo la siguiente llamada. Ismael Marín, de la Colonia Insurgentes. El miércoles, a las 18.30 horas, en la calle Marcelino Rentería, las patrullas estatales levantaron a siete personas. Y hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos. Los hemos buscado en todas las dependencias y no nos dan razón de nuestros familiares. Les pedimos que, por favor, nos ayuden. Estamos desesperados. Hay muchos testigos. Tenemos las placas de las patrullas anotadas. Es una denuncia importante. Ahorita creo que va a estar aquí con ustedes el director de quejas. Así es. Corresponde a esta área, desde luego, iniciar la investigación. Y es un hecho que nos motiva a nosotros a actuar así. ¿Hasta dónde será masivo? ¿Cuántos números de personas? Bueno, aquí no es un evento distinto. Aquí es una aparente detención arbitraria en comunicación, si es que fueron los policías. Pero no por un evento de convocación masiva. No, aquí no es un evento masivo. Esa es la diferencia. Pues, bueno, le agradecemos mucho. Brini, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer. Pues a ver hasta dónde llega esta iniciativa o esta recomendación que se haga una iniciativa. Ya lo estaremos informando. Así es. Le damos a la pausa 30-30-53-07 y regresamos. C7 Derechos Humanos C7 Derechos Humanos Es cierto, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. Que tengamos acceso a servicios de salud de calidad. Que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos. Derecho a la asistencia social. Derecho a la integridad física y moral. Derecho a la salud con paciencia y tolerancia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. 30-30-53-07 A ver qué es lo que pudiera proceder en este caso, ¿verdad? Bueno, ya iniciamos. Hace un momento yo marqué a la dirección y ya están los visitadores tratando de llamar al señor Ismael Marín para que nos den datos que permitan ubicar nombres para empezar a localizar a las personas. Nosotros tenemos un porcentaje de éxito en localizaciones que rayan del 90% o 95% en la localización. Es decir, ubicamos dónde fueron tenidos, dónde están y demás. No importa, por ejemplo, que narre que esto ocurrió ya hace algunos días, ¿todavía puede acudir a la comisión una persona que tiene este tipo de circunstancias? Sí, por supuesto. Nosotros hacemos una búsqueda en diferentes instituciones, bien sea seguridad pública, municipal, estatal, fiscalía, hospitales. Entonces, es integral la búsqueda y es por esto que el éxito que se tiene en la localización es elevado. Esto es Guadalajara, ¿verdad? Sí, es en esta ciudad de Guadalajara. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el ayuntamiento, con sus autoridades municipales, con la policía municipal? Mire, nosotros tenemos contacto diario, precisamente por servicios como estos. Todos los días tenemos este tipo de servicios. Y la respuesta de la autoridad es rápida. Siempre se nos da vía telefónica la información. No tenemos capacidad para estar yendo en cada momento a cada dependencia. Es por eso que el teléfono es un instrumento muy útil que permite la rápida comunicación y rápida respuesta también. Entonces, tenemos en ese sentido, hay buena respuesta de las autoridades. En este caso, apenas vamos en el acopio de información. ¿Cuánto tiempo después de este acopio de información ustedes hacen la primera llamada para decir ya tenemos algún resultado que nos va a llevar a una solución del problema? El tiempo es variable. Muchas veces, cuando hablemos de la llamada telefónica, hablemos de la presencia de las personas en la dirección. En Pedro Moreno 1616. Inmediatamente que la llamada telefónica se termina con quien nos pide el servicio, iniciamos las gestiones. A veces en cuestiones de 30 minutos o una hora ya tenemos datos precisos. A veces nos llevan dos guardias. ¿Qué significa esto? Que hasta 24 horas nos lleva a localizar. Si eventualmente no hubiera un dato que nos permitiera localizar, entonces cambia la situación y nosotros iniciamos una queja por una presunta desaparición forzada. En este caso, la persona se comunicó aquí a C7, expuso su caso y bueno, usted atrae la información, los datos para poder proceder al respecto. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen posibilidad de comunicarse? ¿Cuáles son las otras opciones para presentar una queja? Bueno, muy interesante la pregunta es, acudiendo con nosotros, por teléfono, por fax, por internet, por telégrafo. Pero este último ya casi no se utiliza, más bien, y por las redes sociales que son, nosotros como ustedes saben, hace poco tiempo que incursionamos. Y ha sido otra fuente de información para nosotros y otra fuente de información que nos permite involucrarnos. De hecho, a través de las redes sociales hemos abierto varias quejas de oficio o actas de investigación, dependiendo de la gravedad del caso. Es decir, con un tuit ustedes ya pueden intervenir. Lo estamos haciendo. De acuerdo. Lo estamos haciendo ya. Esto es muy bueno porque muchas veces se tiene miedo y se tiene desconfianza. Muchas veces se puede recibir alguna amenaza. ¿Ustedes cómo protegen precisamente que no suceda eso con el que denuncia? Es verdad que las personas sienten miedo o desconfianza con nosotros. Eso es cierto. Afortunadamente no tengo registros de que la amenaza haya sido cumplida por elementos de seguridad pública o de operaciones investigadoras. Entonces, nosotros lo que hacemos en estos casos es dictar una medida cautelar al superior de las personas que nos están marcando para efecto de que se garantice a la parte que cosa, a las personas que se quejan, se garantice que cese todo acto que puede ser considerado como intimidante, de amenaza, que se preserve el domicilio y a los familiares de las personas. Estas medidas cautelares que hemos dictado habitualmente son respetadas. Maestro, pues aprovechando su visita, ¿cómo va el comportamiento de las quejas en este año? Ya nos había dicho algún corte la vez anterior, pero ya estamos casi por cerrar el año. ¿Y cuál ha sido este comportamiento? Mire, a este día tenemos aproximadamente unas 10 mil 500 quejas presentadas por diferentes medios en la comisión. El promedio de quejas anuales se ha disparado y excede normalmente a las 10 mil. Hemos llegado hasta 15 mil quejas. Esto que está sucediendo, nosotros lo atribuimos en mucho a medios como C7, que propician la información y hacen conciencia, informan a las personas y estas acuden con nosotros. Es por eso, pues, la cantidad de quejas que se han recibido, ya excedemos las 10 mil, andamos en las 10 mil 432, más o menos, es la que llevamos a esta fecha. Es una cifra elevada porque son las quejas registradas, faltan otras por registrar. Yo creo que fácilmente tenemos por registrar unas 800 quejas. ¿Por qué? Pues son quejas colectivas. Las quejas colectivas ya tienen carta de naturalización y es siendo impulsada por ustedes. ¿Cuáles son estas? Cuando se reúnen las personas de un barrio, de una colonia, a inconformarse por un servicio público mal proporcionado, a cuestiones de seguridad, etc. Son muchísimos los motivos de quejas y abarcan los ayuntamientos, abarcan fiscalía, abarcan seguridad pública, medio ambiente. Ya es una gama muy amplia, educación, de movilidad, de motivos de quejas. ¿Quién encabeza las quejas? Bueno, desde el punto de vista de seguridad pública, los porcentajes se siguen estableciendo, siguen conservando en lo que es ahora Fiscalía General, que agrupa Fiscalía General, Central y la Regional. Ya recordarán que con esta fusión, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública se incorpora. Por lo tanto, es esta institución la que más quejas puede acumular. En ese entendido, hablamos de quejas individuales, porque cuando hablamos de quejas colectivas, ya puede ser Guadalajara, puede ser Zapopan, puede ser otras instituciones. Estaba viendo aquí un resumen que tengo de quejas y en lo que es el Instituto de Guadalajara, tiene muchas quejas, pero hay muchas colectivas, tan solo en el mes de mayo entraron 1.549 quejas que tienen que ver con servicios públicos. Maestro, ¿quiénes son sujetos a que uno se queje en contra de ellos? ¿Contra quién se puede uno quejar? Cualquier servidor público, cualquier autoridad, desde los ámbitos municipales, los 125 municipios de la entidad o del propio Poder Ejecutivo, del gobierno del Estado. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de seguridad pública, hablamos de ayuntamientos en sus diferentes servicios, seguridad, medio ambiente, etc. ¿Y qué se necesita para poder presentar una queja? Es muy sencillo, es por comparecencia con nosotros en la comisión, es en Pedro 16, es a través de escrito, a través de las redes sociales, a través de internet y teléfono. En teléfono tenemos muchas quejas, pero esas muchas veces son urgentes. ¿En qué sentido son urgentes? Como lo acabamos de ver, en este momento, una persona, un grupo de personas, buscan a sus familiares, no los encuentran, y basta con que los llamen por teléfono para que nosotros les demos información. La queja por medio ambiente también se ha disparado muchísimo. Las personas están preocupadas por la contaminación distinta que hay en la ciudad. Y hablo no tan solo de lo que es la nube que vemos todos los días, sino también por condiciones auditivas, por sonidos elevados. Hay muchas sopor vibraciones de empresas. ¿Y cómo ocurre aquí? Es decir, ¿un grupo de vecinos se ponen de acuerdo, nombran un representante y llegan a la comisión? ¿O cómo es el acercamiento entre los vecinos y la comisión? Bien, los vecinos pueden comparecer a veces en grupos de 5 o 10, pero esos vecinos ya llevan listados de personas con nombre, firma, teléfono y domicilio. Esas quejas, esa queja, los vecinos nos darán lo que están sufriendo. La ley de la comisión nos obliga a nosotros a suplir la queja. Cuando esta queja es insuficiente, se les orienta, se les asesora y de esa manera se inicia. Pero estas quejas colectivas se suman de una por una, porque existen, y nosotros lo verificamos de manera aleatoria, un nombre, un domicilio, un teléfono y una firma. Nosotros nos cercioramos que no sean repetidas, es decir, que no se cuente una persona por dos quejas, sino que sea por persona. Y hacemos llamadas aleatorias a los domicilios para saber si nos contesta quien dice estar firmando el escrito. Que si son 5, son 10 o son 50, de todas maneras ya es grupal, ya es comunitario. Y ya es un grupo de investigación. Y ya tiene la misma importancia, así que no es necesario querer hacer algo grande cuando el delito o la violación a los derechos es uno solo y ese es el principio por el cual se pueda seguir una investigación y quizás una recomendación. Es tiempo ya de despedirnos, solamente agradecerles e invitar a la población nuevamente a que acuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos abiertos las 24 horas del día, todos los días del año. Los con toda confianza pueden asistir, tenemos un teléfono, no sé si alcanzan el teléfono de la Comisión. Adelante. Es el 3669-1100 y 1101, que trabaja todos los días del año. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Trini. Muchas gracias. Gracias a ti, Mafalda. A ustedes, gracias. C7 Derechos Humanos